Ya, buenos días estudiantes, estoy con tercero bachillerato B en una clase virtual de problemas del mundo. Hoy día vamos a hablar sobre el trabajo infantil. ¿Sí? ¿En qué consiste este tema? Es un tema que usted sí conoce, se visualiza, se ha visualizado en el mundo, en nuestro país también, como los infantes a pequeñas edades empiezan a trabajar. ¿Ya? ¿Me ayuda leyendo esta diapositiva? Andrade, por favor, Joshua, ayúdame. ¿Sí? Suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Trabajo infantil es aquel que, realizado por un menor de 18 años, está dirigido a obtener réditos económicos por medio de la oferta de un bien y servicio. Sea remunerado o no, realizado de manera temporal o permanente, tanto en el ámbito familiar o de terceros, de manera contractual o de forma precaria, pudiendo ser legal o ilegal. Gracias. Acá estamos hablando del trabajo infantil, ¿sí? Dice que los niños a menores de edad, a los menores de 18 años, ya realizan un trabajo infantil, ¿sí? Sea temporal o permanente, sea remunerado o no, o sea, les paguen o no, pero ellos ya realizan un trabajo, ¿sí? Cualquier clase de trabajo, los infantes tienen que realizar, ¿ya? De esta manera ellos no pueden estudiar, ir a la escuela porque tienen que llevar dinero, su parte económica, a los hogares. A veces, sí, hay hogares que no, no tienen ni los padres pueden trabajar por cualquier situación, alguna discapacidad, enfermedad. Entonces, les toca salir a los niños a cumplir con esa obligación, pero hay otros padres que sí les explotan a los niños en el trabajo. Hoy mismo se ve en el poco tiempo que uno puede salir a necesariamente hacer sus gestiones que toca. He podido observar que los niños están trabajando con los padres en las ventas de cualquier producto. Y yo me pregunto y digo, es hora de que estén conectados en un Zoom o recibiendo una clase, ¿no? O haciendo la tarea, pero no están trabajando con sus padres. Entonces, ahí existe el trabajo infantil, la explotación. Están yendo contra sus derechos hacia la educación, ¿ya? Vamos a ver. Características del trabajo infantil. Ayúdame, por favor, Andrés. Es peligroso y perjudicial para el libertad físico mental o mal de niños. Impide con su escolarización puesto que les pide la posibilidad de asistir a clases. Les obliga a no ir a la escuela de forma prematura. Les exige combinar con el estudio y trabajo pesado que consume mucho tiempo. Gracias, Andrés. Las características del trabajo infantil. Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico mental o moral del niño. Obviamente ellos no se sienten bien con lo que están haciendo. Acá observamos una fotografía de un niño que está sacando brillo a un zapato, a los zapatos y cargado en su mochila, pero él no se siente bien en esta situación. Ningún niño se siente bien porque ellos no pueden disfrutar de su infancia. Les afecta el bienestar físico, mental, moral del niño. Ver otros niños que van a la escuela con sus padres mientras que ellos tienen que trabajar. O van a la escuela y tienen que salir a trabajar sin una alimentación adecuada. Entonces les afecta emocionalmente, moralmente, mentalmente, físicamente y se exponen a los peligros que hay en las calles. Interfiere en su escolarización, puesto que les priva la posibilidad de asistir a clases. Algunos después de salir de clases van a trabajar. Otros no, definitivamente, no van a la escuela. Entonces, les privan de esa posibilidad los padres, ¿sí? Y ellos no pueden asistir a clases. Les obligan a abandonar la escuela de forma prematura, de forma muy temprana. Es la edad de este niño que se observa en la fotografía que tiene que estar estudiando, haciendo sus tareas, bien alimentado, en casa, cuidado. Pero no, ellos de temprana edad ya tienen que cumplir con obligaciones. Y como no estudian, no se preparan, entonces de pronto así terminan toda una vida, ¿sí? Exponiéndose a los peligros también. Les exigen combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo. A veces tienen la posibilidad de estudiar y a veces no. Entonces, eso también es un problema en este tiempo. Si no, ellos salen de su escuela a trabajar sin haberse alimentado y regresan de tarde, en la noche a hacer sus tareas o de pronto los padres les pueden hacer obligaciones en casa, ¿sí? Entonces, el trabajo infantil de algunos niños es duro, ¿sí? Y es una explotación. Que no, ellos tienen derechos, también obligaciones, pero no este tipo de obligaciones, de trabajos infantiles. Tipos de trabajos más frecuentes en los niños. Los niños y niñas que trabajan en las labores domésticas, centros de hogares propios o ajenos. Mira, y a veces niños o niñas que hacen las labores domésticas, a veces hasta cocinan, lavan ropa, arreglan la casa, lavan platos. O sea, si es bueno que ayuden en casa, pero no al extremo de una explotación. Niños y niñas que trabajan en restaurantes y hoteles. También hay que barren, limpian, limpian, ¿sí? Entonces, es una explotación. Trabajan en tiendas o en pequeños talieres de carpintería. Es un exponerse a peligros, ¿no? Porque no es que manejen bien en máquinas que una persona adulta ya conoce. Niñas que cuidan a otros menores, lo cual es necesario para que sus padres puedan dedicarse a un trabajo. Generador de ingresos en casa o fuera de casa. Hay niños o también niñas que asumen el rol de los padres y tienen que cuidar a sus hermanos, atenderlos, ¿sí? Porque los padres tienen que salir a trabajar. Entonces, esos roles asumen también los niños. Los niños que trabajan en la calle suelen ser vendedores de una vasta variedad de pequeños artículos. Si han visto a veces en las calles, en los semáforos, los niños vendiendo cualquier artículo pequeño, ¿sí? Para llevar el sustento económico al hogar. Algunos niños ganan dinero buscando entre los basurales objetos que pueden vender, como lo hacen muchos adultos. Aunque en Ecuador se ha erradicado ya el trabajo de basurales. Hay personas que reciclan en la basura, ¿no? Cartones, hojas, botellas, todo lo que sea reciclable para vender. Y también hacen algunos niños, pero acá en Ecuador como que ya no está permitido hacer eso. Aparte, corren el riesgo de obtener enfermedades. Otros trabajan en construcción o fabricación de ladrillos. Eso también es duro. Sus manitos muy, muy tiernas como para estar manipulando ese material. Hacer ladrillos, fabricar, les puede afectar a su piel, a su físico, ¿sí? Entonces, la explotación infantil sí es muy dura. El trabajo infantil es muy dura hacia los niños y ellos se crían, crecen con ese resentimiento. Efectos negativos del trabajo infantil. Hay un grupo de personas que desaprueban el trabajo infantil por una variedad de razones, entre ellas las siguientes. Ayúdame, por favor, leyendo, Micaela, la primera. Permitir que los niños trabajen significa robarles su niñez. Ya. Como le manifesté hace un momento, es privarles de su infancia, de vivir lo que tiene que vivir un niño, el proceso de un niño, de su niñez. Los niños que están en otras condiciones económicas dentro de un hogar disfrutan su niñez. Asisten a la escuela, realizan las tareas. El hecho de ponerse el uniforme ya es una motivación. Verse que se va con su uniforme a la escuela, regresa, se sirve sus alimentos, está en hogar, realiza las tareas. Los padres les cuidan. Pero eso es una niñez. Toman su tiempo para jugar, pasear. Los padres, antes que podíamos salir, salir a algún lugar de diversión, que se distraiga, disfrute su niñez. Sí, en cambio estos niños no, les cortan y no pueden. Desarrollar su etapa de niñez. Ya. Los niños trabajadores están sujetos a la explotación económica porque reciben las pagas más bajas y a veces ninguna en absoluto. Obviamente, realizan un trabajo y a veces no les pagan. Hay personas adultas que se aprovechan de la situación, ¿no? Entonces, les hacen que realicen algún trabajo o les pagan tan poco como son niños o no les pagan nada, ¿ya? Y si ellos salen obligados a trabajar es porque necesitan llevar un ingreso económico a su casa. Los niños suelen trabajar bajo las peores condiciones, lo cual puede causar deformaciones físicas y problemas de salud a largo plazo. Lo que le decía hace un momento. El fabricar la de ellos es un trabajo duro. El trabajar en construcciones es un trabajo duro. Puede afectar mucho a su salud, a sus deformaciones físicas. El cargar algunas, algún objeto pesado también le puede afectar en su salud. Algunas formas de trabajo infantil pueden perpetuar la pobreza, ¿sí? ¿Por qué los niños trabajadores privados de educación o un desarrollo físico saludable son susceptibles de convertirse en adultos con bajas perspectivas de ingresos? ¿Por qué? Porque no asisten a una escuela, no se preparan para ser unos profesionales. Si desde niño empezaste a trabajar y así será toda tu vida hasta que seas un adulto. Por lo tanto, no puedes tener una perspectiva de ingresos económicos que va a cambiar tu vida. Los niños suelen reemplazar el trabajo adulto. Los empleadores los prefieren porque son baratos y dóciles. Obviamente, les tienen, les dominan a los niños y les pagan lo que desean y les pagan muy poco, ¿sí? Se aprovechan, les explotan de su trabajo. ¿Qué podemos hacer? No contratar niños para trabajar en nuestros hogares. Podemos hacer. Si nosotros queremos una persona que trabaje ayudándonos en casa, debe ser una persona adulta, ¿sí? Que nosotros podamos analizar y ver que es capaz de realizar aquel trabajo, pero los niños no. No contratar niños para lustrar zapatos u otras actividades en la calle. Esto tan solo hace que este trabajo infantil prolifere. No. No. Dice acá que no contratar niños para que lustren zapatos, pero para eso salen. Y si no se les ayuda, no llevan nada a su hogar. Aquí como que hay una contradicción, ¿no? O sea, más a la pobreza. Sí, pero tampoco se debe contratar para que realicen esos trabajos. Si desea ayudar a las familias pobres, es preferible que usted canalice la ayuda a través de una fundación de su preferencia o iglesia. Claro, si usted quiere ayudar, buscar las instituciones adecuadas que les hagan llegar esta ayuda a estas familias pobres y a los niños para que dejen de trabajar. Cuando contrate un proveedor, confirme que este no tenga niños trabajando, ¿sí? No permita o se vuelva cómplice de que alguien esté con niños trabajando en alguna empresa. Si encuentra en algún lugar a niños trabajando, manifieste a la persona que esto no es lo adecuado para los niños, ¿sí? Hay que hacer conciencia, hay que concientizar a algunas personas que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque él está pagando barato o no le paga nada y les dominan y aparte les maltratan. Apoye a los adolescentes trabajadores para que si están trabajando o los contraten, sigan sus estudios y tengan perspectivas de aprendizaje y desarrollo de futuro. A los adolescentes también trabajan, algunos adolescentes se ven obligados, pero hay que darles la posibilidad de que sigan estudiando para que sea alguien en la vida, ¿ya? Y la razón es por qué trabajan los niños. Acá hay unos porcentajes. Porque el 46% ayuda al ingreso familiar. Son familias muy pobres y los padres también trabajan y obviamente les obligan a los hijos. O existe también la otra posibilidad que los padres explotan a sus hijos. Ellos están en casa y los mandan a trabajar a sus hijos y que vengan con el ingreso, lleguen con el ingreso económico. El 30% ayuda en el negocio o finca familiar. Algunos tienen fincas, tierras, se dedican a la agricultura, les obligan a que les ayuden, ¿no? El 12.3% aprenden a aprender a trabajar. Dicen algunos padres que aprendan a trabajar y sea responsable. Pero todo eso en su tiempo, todo es un proceso. El 8% tener independencia económica. Sí hay que ser independientes, pero como le repito, en su tiempo. Es un proceso. El 2% pagarse sus estudios. Estos niños que son explotados en su trabajo infantil, obviamente que van a la fiscal porque no tienen para una privada. Entonces, de lo poco que ganan, pueden pagarse para comprar sus útiles, sus cuadernos, ¿sí? Su uniforme. Y el 2% otras razones. De otras razones puede ser que los papás son algunos que les explotan los propios padres. Ellos no trabajan, no hacen nada y les obligan a los hijos, ¿sí? Eso en cuanto al trabajo infantil. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, Luis. Bueno, le agradezco por haber participado en mi clase virtual.